Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por México mejor. Forjemos un mundo saludable, con servicio entre cariño y valor. Andando del día al locaso, ganando el paso a la almorada, soltando las calles y caminos, así es la enfermera mexicana. Incansable es tu vocación, son tus manos dadoras de salud, entregadas al servicio de pasión, por el sueño del mundo sin hogar. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por México mejor. Forjemos un mundo saludable, con servicio entre cariño y valor. Forjemos un mundo saludable, con servicio entre cariño y valor. Admirable manera de amar, sin prejuicio de la diversidad. Eres tú quien recibe vida nueva, y despides con amor al que se va. Prevención y atención es tu misión, humanista siempre eres tu gran misión. De hospitales a las comunidades, eres blanca, esperanza en acción. Unidas enfermeras mexicanas, van a mano por México mejor. Forjemos un mundo saludable, con servicio entre cariño y valor. Florencia fue en guerra la pionera, quien dio luz a nuestra profesión. Ejemplar también es la madre cuca, entregada en la revolución. Formando enfermeras de vanguardia, al servicio en progreso de nación. A Goyo, Serizona y Sendala, nos le dieron servicio y corazón. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por México mejor. Forjemos un mundo saludable, con servicio entre cariño y valor. Forjemos un mundo saludable, con servicio entre cariño y valor.